¿Cómo empezó la separación entre Corea del Norte y Corea del Sur? Hoy os hacemos un resumen del conflicto coreano. Entre 1910 y 1945, la península de Corea estuvo bajo el control del Imperio de Japón. El 9 de agosto de 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y avanzó a Corea, a petición de los Estados Unidos. Con la derrota de Japón en la guerra, Corea fue ocupada por los vencedores. Así, el norte quedó controlado por la Unión Soviética y los estadounidenses ocuparon el área sur, incluida la capital, Seúl. Por esta razón, Corea quedó dividida por el llamado paralelo 38. La cooperación en tiempos de guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se deterioró a medida que la Guerra Fría se afianzaba. Ambas potencias comenzaron a promover posiciones de autoridad alineadas a su lado político. Como resultado, surgieron dos estados contrarios, con sistemas políticos, económicos y sociales opuestos. En el sur se celebraron elecciones el 10 de mayo de 1948 y la República de Corea se estableció con el anticomunista Sin Man-ri, educado en los Estados Unidos, como presidente. En Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea fue declarada en septiembre del mismo año y apoyado por los soviéticos. El comunista coreano Kim Il-sung fue elegido como primer ministro. Ambos gobiernos se consideraban a sí mismos el gobierno de toda Corea. Kim Il-sung presionó a Stalin y Mao Zedong en busca de apoyo para una guerra de reunificación, y el presidente del sur expresó repetidamente su deseo de conquistar el norte. Y todas estas diferencias llevaron a lo ocurrido en 1950. Corea del Norte tenía una clara superioridad militar sobre el sur, por lo que el 25 de junio invadió rápidamente la mayor parte del sur dando comienzo a la guerra de Corea. En solo dos meses, Corea del Sur se quedó arrinconada en el perímetro de Busan, una pequeñísima extensión. Dada la situación, Estados Unidos y otras naciones bajo el mandato de la ONU intervinieron para defender el sur y consiguieron avanzar hasta Corea del Norte, más allá del paralelo 38, hasta casi el río Yalu, la frontera entre China y Corea. Pero cuando se acercaron a dicha frontera, las fuerzas chinas intervinieron con el apoyo armamentístico de la Unión Soviética, cambiando el rumbo de la guerra nuevamente y obligando a las fuerzas del sur, Estados Unidos y la ONU a retroceder al otro lado del paralelo 38. El 4 de enero de 1951, las fuerzas chinas y norcoreanas invadieron otra vez Seúl, y el 14 de marzo del mismo año fue de nuevo conquistada por Estados Unidos y la ONU. La guerra entonces se había quedado en un empate militar, la situación estaba estancada, por lo que finalmente se llevaron a cabo negociaciones que concluyeron con la firma del armisticio el 27 de julio de 1953, poniendo fin a los actos de guerra con un resultado casi igual a los límites originales entre Corea del Norte y del Sur, en el paralelo 38. Se acordó crear una zona desmilitarizada en Panmunjong, tomando como referencia el famoso paralelo. Pero esta línea de frontera sigue siendo a día de hoy una de las más fortificadas militarmente del mundo, defendida por ambos territorios en cada uno de sus lados. Lo peor sin duda fueron los millones de civiles y soldados que murieron. Se considera una de las guerras más sanguinarias de la historia. Seúl, la capital, acabó en ruinas, después de haber cambiado de dirigentes hasta cuatro veces, y muchas ciudades terminaron completamente demolidas, dejando sin hogar a miles de personas. Los siguientes años no faltaron las tensiones y choques entre los dos territorios. Ataques, atentados, barcos y aviones espía y varios asaltos. En la década de los 70, tanto en el norte como en el sur, comenzaron a desarrollar su capacidad militar. Los norcoreanos habían cavado túneles bajo la zona desmilitarizada, que podían albergar miles de tropas. Cuando el sur se enteró, comenzó un programa secreto de armas nucleares, al que Washington se opuso firmemente. Cuando terminó la Guerra Fría, Corea del Norte perdió el apoyo de la Unión Soviética y se sumió en una crisis económica. Con la muerte de su líder, Kim Il-sung, en 1994, muchos fueron los que creyeron que la península sería reunificada. Sin embargo, la respuesta del norte fue ampliar sus esfuerzos para desarrollar armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales. Ese mismo año, Estados Unidos y Corea del Norte firmaron un marco acordado que tenía como objetivo congelar el programa nuclear de los norcoreanos. Y en 1998, el presidente del sur, Kim Dae-jung, inició la política del sol, cuyo objetivo era mejorar las relaciones con el norte. Por ello, el presidente fue galardonado con un Nobel de la Paz. Sin embargo, esta política fue abandonada formalmente por el siguiente presidente surcoreano, Lee Myung-bak, después de las elecciones de 2007. Las diferencias siguieron los siguientes años y en 2017 se experimentó un momento de gran tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, cuando Donald Trump abandonó la política que había adoptado Obama con la situación coreana. Poco después, el 4 de julio de 2017, los norcoreanos realizaron con éxito su primera prueba de un misil balístico intercontinental. Realizaron otra prueba el 28 de julio y el 5 de agosto la ONU le impuso sanciones, que fueron desafiadas por el gobierno de Corea del Norte. Tras esto, Trump advirtió que aquellas amenazas nucleares se enfrentarían con furia, fuego y poder. En respuesta, los norcoreanos anunciaron que consideraban hacer una prueba de misiles con aterrizaje cercano al territorio estadounidense de Wuhan. El 29 de agosto, Corea del Norte disparó otro misil y otro más el 3 de septiembre. Aquellas tensiones acabaron con más sanciones económicas contra Corea del Norte. Pero apenas dos semanas más tarde, lanzaron un nuevo misil y otro más el 28 de noviembre. Desgraciadamente, las sanciones y las negociaciones fueron haciéndose y deshaciéndose. Uno de los escasos proyectos de cooperación entre las dos Coreas fue el complejo industrial de Keeson. Con el objetivo de aliviar las tensiones entre ambos territorios y ayudar a Corea del Norte a reactivar su economía, se creó un parque industrial donde algunas empresas surcoreanas pudieran fabricar sus productos con empleados del norte. Todos los productos fabricados se exportaban a Corea del Sur para comercializarse, y para Corea del Norte se trataba de una buena fuente de ingresos para su economía. Pero incluso este complejo se cerró y abrió varias veces por tensiones políticas. En julio de 2017 tuvo lugar la Iniciativa de Berlín, que incluía la búsqueda de paz, mejorar la economía e impulsar proyectos de cooperación como eventos deportivos, culturales o académicos. Desde el año 2000 se han producido varios reencuentros de familias coreanas que fueron separadas entre 1950 y 1953. Hermanos, padres e hijos, amigos, que se reunían más de 50 años después. Miles de personas se inscribieron, pero solo una pequeña parte fue seleccionada para estas reuniones históricas. Otros miles de coreanos se quedaron sin la oportunidad de quizá volver a ver en vida a sus familiares. Aunque muchos quieren ver una reunificación de las dos Coreas, la zona desmilitarizada se mantiene altamente protegida, y Corea del Norte sigue sin abandonar sus proyectos de armamento nuclear. Por lo que podemos decir que el conflicto entre las dos Coreas todavía no ha terminado.